Es una anomalía que los gobiernos no terminan en tiempo y forma, pero la manera de gobernar que tiene el peronismo, sobre todo, es una anomalía. Es un milagro que haya terminado Macri, teniendo enfrente a una resistencia tan brutal, agresiva, desmesurada como fue la de la oposición. ¿Qué pasaría si esta situación que estamos viviendo hoy no estuviera sucediendo en un gobierno peronista? No, dos minutos, dos minutos. Diez helicópteros ya habrían salido desde la terraza de la Casa Rosada. Gracias.